¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y estoy aquí con otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esto tiene que ver con el actual campeón Lewis Hamilton. Bueno, como ustedes saben, Lewis Hamilton, quien recordemos es el actual campeón mundial de la Fórmula 1, quien fue campeón de la categoría reina del automovilismo el año pasado. Dice que está muy contento, está muy satisfecho con el desarrollo de su nuevo W06. Dice que el auto va tan bien como el del pasado año, de la pasada temporada. Y está muy contento con todas las sensaciones que le ha desprendido en su nueva máquina. Como sabemos, en los test de Jerez, en el segundo día, dio 91 vueltas. Y bueno, espero que le vaya mejor en esta temporada a Hamilton. Seguramente va a volver a ser líder de alguna tanda de prueba los próximos días, así que le deseo mucha suerte. Bueno, eso ha sido todo. No tengo nada más que decir. Soy TefeCoyoteF1. Adiós, cambio y fuera.